Hey tu. Antes de empezar a ver este video, quiero decirte que me des tu apoyo en un par de cosas. Una de las primeras cosas, es que te suscribas y actives la campanita de notificaciones del canal. Así nunca te podrás perder ninguna noticia de Roblox. La siguiente y como última cosa, es que comentes cualquier cosa en los videos, y así me apoyarás bastante. Recuerda que a los 50.000 suscriptores, estaré regalando algo especial. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en mi perfil de Roblox. Y es que el video vamos a comenzar a hablar un poco sobre lo que está pasando ahorita mismo con Roblox. Ya que justamente Roblox ya va a caer hace más de dos horas. Y sí, no es broma cuando digo dos horas, me acabo de levantar y me dicen, oye, Roblox que se ha caído y yo como XD. Y bueno, lo que está pasando justamente aquí, como en el cartelito, nos dice que los jugadores ahorita mismo tienen inconvenientes. Para entrar a las experiencias y que es el que el equipo de Roblox, los empleados, lo están solucionando activamente. Y bueno, si justamente intentamos entrar a la bata de Roblox, nos va a llevar justamente a lo que sería a Roblox en mantenimiento. Y no es broma, Roblox está en mantenimiento ahorita mismo, algo muy random que no pasará hace un año. Y es que justamente hace unos días hablé sobre el tema de un status que había. Ya que sí, justamente este status viene provocando varios errores como ha sido el 303 servicio inaccesible. O los errores que había hecho un video ya anteriormente que le está saliendo la etiqueta por si lo quieren ir a ver. En este caso justamente este error de aquí vemos que inició el 20 de agosto y terminaron el día de hoy. Y una vez que terminaron el error del día de hoy, literalmente de Roblox se vuelve a caer otra vez. Vemos que aquí nos dice que los empleados están buscando lo que está causando el error y migrar a otro problema. O sea, como para migrar a otro lado y que el problema se deje de repetir. Y justamente sale que han identificado el problema y que ya están migrando la posible solución para que Roblox se arregle. Y bueno, esto quiere decir que específicamente estas dos cosas que nos han dicho justamente los empleados de Roblox. Quiere decir que específicamente ya han encontrado el error, pero migrar todo es un poquito tardoso. Y que posiblemente no vamos a poder ver nuestro avatar de Roblox por un día. Por un tiempo, no por un día, sino por unos cuantos minutos o unas cuantas horas. No minutos, unas cuantas horas. Ya que sí, literalmente ustedes se acuerdan de esto que pasó en 2021. Que también a cada rato decían, oye, vamos a encontrar la posible solución, vamos a migrar a esto. Y es que literalmente lo único que se cae es el avatar de Roblox. Porque sí, si ustedes se van aquí al grupo de Discord ven que le sale solo el avatar de Roblox. Le ponen la skin de NU. Y justamente aquí, bueno, entramos al avatar de Roblox que literalmente sigue caído. Que me avisaron hace unos minutos y yo, al toque, vine a prender mi computadora. En este caso específicamente lo único que tenemos que hacer aquí es esperar. No hay pérdida de datos, no hay nada que temer. Lo único que es que no está cargando el avatar, que Roblox está en mantenimiento. Y que justamente, bueno, los jugadores están teniendo problemas. Que los está poniendo NU en el juego. No hay nada que preocuparse. Lo único que hay que tener en cuenta es que los empleados ya están trabajando al respecto sobre esto. Y pues, como les menciono, si hubieran problemas de Data Store, les voy a avisar al respecto. Aquí dice que hay problemas de Data Store, pero no se han reportado casos de pérdidas. Así que hasta el momento no hay problema si es que estás jugando Roblox. Puedes seguir jugando Roblox normal. Pero sí, la recomendación siempre es de que no jueguen. Porque de repente no es que no haya pérdidas. Y no es que de repente tú tienes tanta suerte. Que vas a terminar perdiendo tus datos, aunque la gente no lo haya perdido. Así que bueno, la verdad es que con eso hay que tener bastante cuidado con el tema de la Data Store y todo esto. Pero bueno gente, yo he servido por aquí. Espero les haya gustado este video informativo sobre lo que está pasando con Roblox. Si Roblox se sigue empeorando, traeré más actualizaciones. Y si no, pueden ir a mi grupo de Discord en el canal de Roblox Noticias. Daré todas las actualizaciones sin hacer video. En este caso, yo he servido por aquí. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.